Más bien no cuenta llevar, no cuenta un huevo el respeto, que le falta el carnaval. La gente se cree a la paz, que le falta el amor. Me duele un poco de su culpa, que le falta el carnaval. Me duele un poco de su culpa, que le falta el carnaval. Me duele un poco de su culpa, que le falta el carnaval. Me duele un poco de su culpa, que le falta el carnaval. Hay una especie de vacío en nuestras vidas, que se nos llena de placer repetida. Y una debilidad constante de decir que ya sabemos lo que aún no conocemos. Hay una llanta que se debe volver. Hay un desfile de riqueza y soledad. Hay muchos niños en la vuelta que no quieren depilar y no los vamos a olvidar. Y la entreganza son los tiempos que se hacen. Así como un mundo siempre vamos a enseñar. Una historia que te diga mamá. Y desde el tiempo que se vive en un cartel. Venga, 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 vamos a mirar. La televisión un rato y algo más. Unos matecitos pero sin hablar. Y hoy dicen quién es el padre de Galán. El piso del baño. ¡Gracias por ver el video!